Esa está perdiendo la fuerza, esa que está allá, perdiendo la fuerza para explotar. Mírala ahí, mira, cayéndola ahí. Mientras más lejos, Fritico, yo te veo eso mucho mejor. Eso es lo que yo estoy atento. Sola, se está cayendo. Mírala ahí. ¡Mírala ahí! Se lo dije. Se lo dije que se iba a desplomar. Ya lo estoy viendo de aún lejos. Ya lo estoy viendo de aún lejos. Míralo ahí. No se lo dije, que por eso lo tenía ahí grabado. Mira, mira cómo está esto, mira. Se están cayendo las paredes.